¡Vamos a ir! Blanca ciudad, eterno cielo azul, puro sol, montañas de milagros de nacer Nos encontramos en este hermoso distrito de Caima, exactamente en Carmen Alto Y como no, vamos a estar acá en uno de los mejores restaurantes, el Refugio Caimeño Nos encontramos con nuestro amigo Boris Hermano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, felicitaciones ante todo Hola Mirita, ¿cómo estás? Sí, pues aquí ya con un nuevo ambiente acá en el restaurante Refugio Caimeño Ampliamos un nuevo espacio, la terraza Con un gran mirador de la Villa de Chilina, la Campilla de Chilina Y ya con una sorpresa, que ya tenemos canchitas sintéticas, ¿no? Bien, mi hermano, avanzando como siempre No solamente usted va a encontrar la riquísima gastronomía aquí en el Refugio Caimeño Sino también las pichanguitas, que son famosas, ¿no hermano? Pero ahora estamos en la terraza Vamos a conocer un poquito más de nuestra terraza ¿Cuánto tiempo te ha tomado hacer esta bonita terraza y todo? Sí, bueno, me animé a la par haciendo la cancha sintética, ¿no? Ya que de todas maneras nos gusta apreciar las pichanguitas, que le llamamos, ¿no? Y degustando una comida, un piquedito, su haciosita o su cervecita, ¿no? Puesto que sí, ahí nos vamos a entender, ¿ah? Nuestra riquísima chelita heladita, como siempre, aquí en el Refugio Caimeño Entonces vamos conociendo un poquito más, qué es lo que hemos avanzado aquí en tu bonito restaurante Listo, dale, nos invito Ahora nos encontramos en la canchita, aquí con nuestro gran amigo Boris ¿Cuánto tiempo te ha costado, hermano, hacer esta canchita para el deleite de todo tu cliente? Un promedio de un mes y medio Muy trabajoso Sí, hay cositas que uno no sabe, ¿no? El compactado del terreno, la nivelación, el enmallado, los postes, la luz Y pronto tenemos que meterle también la sombra, ¿no? Que es la malla de Rachel Para poder estar jugando sin el sol, ¿no? Sin la luz Y entonces, a todas las empresas, a toda la gente que quiera hacer un campeonato, aquí lo puede realizar Claro que sí, claro que sí, justamente también en eso estamos planificando, hacer campeonatos Ya sea de taxistas, de interbarrios, no, de muchos años, también lo inauguré de esta manera, ¿no? Con un campeonato relámpago que hicimos Y sí, nos fue bien, tranquilo, la gente respondió y aquí estamos, ¿no? Entonces, otra vez reiteran las felicitaciones Porque ahora ya hay un espacio donde no solamente uno viene a comer rico, sino también para hacer el deporte El deporte que tanto nos gusta, más que todos nosotros, ¿no? Nuestras buenísimas pichanguitas Lo podemos alquilar, no solamente en la mañana, sino también de noche Porque cuenta con los reflectores que tenemos aquí Claro que sí, la luz artificial está a partir de las 4, 5 de la tarde Y buena iluminación, y para todos, ¿no? Querido Boris, entonces, ahora sí Invita, por favor, a todo el público, a todas las empresas que de repente quieren hacer su campeonato Aquí en Caima, en el Refugio Caimeño Por favor, ¿quiere? Claro que sí, a la gente del equipo, a toda la gente de Caima A todo el alrededor, en realidad, a todo el público en general, ¿no? Este, acá atendemos todos los días, de menos a domingo De 10 a 7 de la noche Previa reservación para la cancha Y listo, nos ubicamos acá en Carmen Alto, Caima Pasaje a la ronda a 5 minutos, a 3 minutos de la nueva iglesia de Mormones Excelente, mi hermano Felicitaciones, saca la pelotita y vamos a hacer unos penalitos Dale, dale, dale Va a faltar lo más rico que tiene, pues, acá, nuestro amigo Boris en el Refugio Caimeño La cenquita con chicharrón, con su cervecita heladita y su gasecita también Boris, mi hermano, felicitaciones Hemos conocido la canchita sintética Estamos en la terraza, avanzando Me parece muy excelente, felicitaciones otra vez, hermano Dale, hermano, gracias Y siempre esperando acá la clientela Todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche La canchita la estamos alquilando por promoción Dos horas por 60 soles y de noche 50 soles Ya saben, a todos los pichangueros Yo también me incluyo, me gustan las pichanguitas Pero esas pichanguitas buenas serán, hermano, ¿no? Claro, claro, claro que sí, claro que sí Entonces, ya saben Si quieren venir a un lugar bonito Aquí en nuestra ciudad, Arequipa Y en este hermoso distrito, como es Caima Pues tienen que venir y conocer el refugio caimeño No solamente van a comer rico Sino también la van a pasar bien Una hermosa terraza, muy bonita Tienen su canchita sintética Para que puedan disfrutar Y vengan con la familia, con los amigos Y pásenla muy bien Vamos a repetirle los horarios, hermano Y también te pueden encontrar en las redes sociales Sí, claro que sí Bueno, le digo, ¿no? Atendemos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche Todos los días, de lunes a domingo Y los precios por ahora están de oferta, de promoción Dos horas por 60 Y de noche 50 soles Vayan organizándose a todos nuestros amigos Si quieren pasarla muy bien aquí en el refugio caimeño Felicitaciones, hermano Entonces ahora vamos a brindar Una riquísima cerveza, Arequipa Saludos Saludos Y tus pretencias Guardas tus casares Para regalarles a los forasteros que están por llegar Adiós, su Nablalla Novieja pincel Adiós, señor Misty Que seas feliz en tu luna de miel Adiós, su Nablalla Novieja pincel Adiós, señor Britney, que seas feliz en tu luna de pie